Queridos compatriotas, queridos miembros de mi circunscripción, una semana más dando cuenta, pero también la primera vez que entro en contacto con ustedes, siendo ya solo europarlamentario en funciones, puesto que las elecciones han sido anteayer. Pero de todas maneras, sigo con mi labor, que durará hasta el 2 de julio, y en esa labor ahora mismo se centran toda una serie de difusiones, reuniones, que estoy teniendo, daré más detalles, para sobre todo difundir el último trabajo que se ha hecho en el aspecto social en Europa, las leyes sociales, las directivas que hemos hecho, por ejemplo, muy relacionadas en este momento con la desgracia del pobre rider nepalí, distribuidor de una de las compañías, que no hay que por eso ni condenar, ni condenar, sencillamente ver que hay un mercado de trabajo que necesita aumentar la protección a los trabajadores y en eso estoy. Otro aspecto es ir cerrando, ya sea a través de prolongación de contactos, ya sea a través de haciendo los balances que les voy a hacer llegar a ustedes por internet. Estamos elaborando, está mi equipo elaborando una memoria de unas 80 páginas, cosa que digo con todo orgullo por ellos y por mí, porque se ve que hemos hecho muchas cosas que pondré a su disposición. En esas estamos. No puedo hoy no dejar de comentarles las elecciones europeas dentro de esta rendición de cuentas. No han salido tan mal como se temían, de hecho, no han salido mal. Es decir, el núcleo del parlamento largamente mayoritario va a ser pro-europeo. No diría yo si va a ser federalista o si va a ser... Pero evidentemente no tiene duda, ya sean los conservadores, los socialistas, los liberales, incluso yo pondría los verdes, en que hay que hacer una más y mejor Europa y no sabotearla como quiere un núcleo. Es cierto que la opción sabotearla se ha reforzado, va a depender mucho de las alianzas que puedan hacer los ultranacionalistas italianos, húngaros, franceses. También va a depender de cuánto tiempo estén los ingleses, que yo creo que van a estar siempre. Una de las cosas lamentables de la debilidad de la Unión Europea en este momento es cómo nos está tomando el pelo muy legítimamente, por otra parte, el Reino Unido, marcando los tiempos, haciéndonos bailar, distrayendo nuestras energías y además quitando toda credibilidad a nuestro sistema hasta jurídico. Se tenían que haber ido en marzo y punto. Y al final, en el mejor de los casos va a suceder eso, solo que cuando a ellos les dé la gana y en el peor de los casos ni siquiera se van, después de haber destrozado todo lo destrozable. Pero quitando ese detalle, el resto de las elecciones prometen que Europa se va a seguir buscando, va a necesitar reconstruirse, reconfortarse, pero sigue siendo la apuesta mayoritaria de los ciudadanos europeos y eso está bien. Este donde esté, evidentemente, yo seguiré fiel a un programa por el que un día fui elegido defendiendo una Europa de ciudadanos y una Europa lo más federal posible. Hasta la semana que viene.